oiga pues miren me encontré esta bonita 2 rambam desde un suscriptor grábame esta camioneta compártela con tu audiencia mira el interior es lo más atractivo aquí adentro vas a poder hacer maravillas vean nada más qué bonita está como no este tipo de camionetas me gustan vamos a subirnos vean nada más así de equipadas las hacían antes pues ya hoy día ya estoy ya para ya ya no se usa porque ya las camionetas ya traen todo el equipo vean qué bonitas siete pasajeros sus cortinitas de aquel lado todos los detalles de la madera las del recuerdo verdad caballero usted tiene un dinerito que le sobra o anda buscando una camioneta para la familia mire aquí está esta opción modelo 99 equipada televisión aire acondicionado eléctrica venta venta su pintura es la original llantas continental tres cuartos de vida y la están apreciando este salta el accesorio que tiene arriba es para que esté cuando ingreses no tengas que agachar te mucho placas de jalisco le estás viendo todo pagado soy de trato todavía ahí menciona soy de trato ahorita le vamos a preguntar el precio mire qué precio tiene caballero 80 mil pesos a tratar todo pagado mira lo mejor que te vas a divertir en la parte de atrás que m mira vete con tu novia con tu señor mira con tu señora vete un viaje a la playa y de vuelta en el mismo día van a la playita se bañan atrás se cambian y todo lo demás ya te lo sabes una chulada cuál es el número de contacto caballero 33 37 27 26 73 ahí está para que le llamen y pregunten muy muy bonita es la verdad ahí está esa opción y miren de este lado acá tienen otra pero nada que ver con la que les acabo de mostrar de hecho dice cambio 38 mil 500 trae placas de chihuahua es americana este ni ni el interior tiene se me hace ahí estás viendo ya me abrieron la camioneta es a ver fuerte estoy escuchando lo que estás diciendo miren nada que ver con la que les mostré para que vean esta está muy básica muy simple y se los comparto también para como referencia pero ahí está esa opción igual si no la quieres impecable como la que te mostré quieres algo más sencillo ahí está esa pues miren les voy a compartir también aquí estos autos que están al lado de aquí donde les acabo de grabar 125 mil pesos un solo dueño factura original modelo 2016 aire acondicionado este está precioso impecable lo que me gusta es que es un seminuevo pues obviamente trae su documentación original aire acondicionado ya saben que estos autos los venden normalmente austerones este no este es como como que es el más equipadito el más equipado lo mejor que es estándar un auto juvenil para el caballero para la señorita bien qué bonito está me gustó en la verdad quieres hacer una compra inteligente cómprate este no andes buscando que el jetta ayer estoy echando tierra dieta no el dieta tiene lo suyo este también este me gustó mande cuál es el número de contacto para este 333 333 843 32 32 este cuál es el número de este 33 33 14 25 75 83 para el que esté buscando un yunday y 10 modelo 2017 factura original dos dueños eléctrico aire acondicionado estándar audio origen y original todo pagado a tratar o caballero se lució con toda la descripción cuál es el precio 123 amigazo 123 es precio tratar claro que sí que vale ya ven buenísimos también estos autos súper ahorradores económicos de gasolina placas de jalisco su pintura en la original ahí lo están viendo bonitos estos autos también siones no nada se está y dieta vean qué combinación para las plataformas digitales los servicio público qué te parece y pues miren vamos a girarnos porque acá de este lado miren vamos a caminar acá de este lado me están comentando este este el nissan versa 2016 no pues qué les puedo decir de nissan nissan es nissan ya se la saben el número uno para los taxis hoy día aquí en guadalajara ya saben que si tú quieres comprar un auto bueno fíjate qué autos traen los taxistas y a ojos cerrados así es nunca ha sido uber ya me lo comentó cuál es el número de contacto caballero de 318 93 y 20 52 y el precio lo tenemos 128 amigo a tratar 16 aire acondicionado eléctrico que vale lo mejor precio tratar de eso es muy importante porque ustedes a veces se me agüita no está caro amigos son precios a tratar y también tomen en cuenta el trato de los vehículos vean qué bonito está trae sus dos llaves de presencia su factura original no debe nada 3 seguro todo el año pagado ahí está ya lo escucharon en llantas nuevecitas recién afinado claro no no pues qué pero le van a poner a ver cuando vengan a verlo ya escucharon te van a lo van a dejar hasta con el seguro algo que es raro ya que te los vendan así pues ahí está esta opción pues acá tenemos otras camionetas más miren esta modelo 2013 100 190 mil pesos 2013 190 mil 13 donde ya me hago bolas oiga factura original factura original placas de jalisco otra buena opción y mira estos rines cromados que normalmente así no te las encuentras o no te las venden ya trae estos accesorios mira qué te parece ahorita te voy a compartir el número de contacto esta es una silberado automática a él estás viendo en buenas condiciones qué te parece y adicional trae ahí un auto estéreo que vi llantas más de media vida muy buenas condiciones pues ya saben viniendo aquí al tianguis del planetario se van a encontrar este tipo de camionetas y que me dicen ahora esta que es una línea más nueva hay quienes prefieren esta línea este frente y hay quienes esta otra miren para cualquiera de las dos ya saben que hay una variedad de accesorios para que tú las modifiques las arregles a tu gusto este es modelo 2014 aquellas 2013 precisamente esta es la primera que salió de esta generación es donde cambió la línea por eso les hago mención seis cilindros automática estándar 240 mil pesos 95 mil kilómetros y aquí está el número de contacto para que llames y pregunte lo que necesites saber este número de contacto te va a servir también para aquella cualquiera de las dos tú con cuál te quedarías para ti cuál pues miren creo que si te vas por líneas pues esta es la más bonita obviamente por precio pues aquella verdad miren llantas taquetudas también media vida estos rines estos son accesorios todo esto es accesorios la caja de herramientas porque es silberado recuerden que las silberados no vienen así de equipadas esta la arreglaron le pusieron sus detallitos y ahí está el interior buenas condiciones otra buena opción esta es estándar la que te demostré primero es automática pues ahí les dejo estas opciones qué tal les parece yo voy a seguir caminando buscándoles más miren aquí está esta gmc de cuatro cilindros no tiene precio esta tampoco tiene precio ya saben que vehículos que no tengan precio no se los puedo compartir ojalá y todos le pusieran verdad pero se respeta cada quien así lo decide a quienes que no les quieren poner el precio que mejor lleguen y pregunten y otros todo lo contrario de danana yo no quiero preguntones mejor le pongo el precio el modelo y hasta el número de contacto pues miren caminando y caminando acá tenemos esta joyita vean qué chulada no me la esperaba encontrar hermosa llantas nuevas prácticamente bueno semi nuevas porque ya la rodó bien qué bonita se ve este color este tono es como un azul verde muy bonito su frente en muy buenas condiciones placas de jalisco saludos es tuya caballero al gorro se dele no es de aquí de este señor pero salud saludos a quien corra se dele gorras gdl y joyería pero a pollería pero a pollería pero aquí estaban los caballeros admirando esta joyita acá está el joven el dueño creo que es la tapicería original verdad caballero la original que modelo es 94 nacional modelo 94 nacional a que están miren su tapicería es la original efectivamente automática la cheyenne hijo la que usted estaba buscando me estas camionetas se están cotizando ya últimamente pues ya se acabaron las noventeras ya no hay estas son las que siguen miren todas sus molduras completas esta que es complicado que ya las traigan aquí la traje esta bonita su protección en la caja que cuánto estás pidiendo caballero 138 patrón 138 mil pesos es precio a tratar a tratar precio a tratar ya escucharon muy bonita la verdad que este no se me hace caro por el trato que tiene llantas como les dice mención semi nueva su rinde su pintura impecable el interior original cheyenne recuerden que cheyenne ya se ven muy pocas oye pásanos un número de contacto para la persona que le interese 33 10 39 79 76 muchas gracias te agradezco está muy bonita tu camioneta esperemos que haya alguien interesado que la verdad está hermosa te agradezco vamos a seguir caminando este lado tenemos ahora una gmc por esto están pidiendo 76 mil pesos placas de jalisco número de contacto 33 23 41 53 74 seguimos caminando acá tenemos otra pick up pero está este ahí tienen música nos vamos a retirar miren nada más otra joya sobre ruedas una bronco una broncona que chulada pero qué creen no se ve el dueño letrero ahí nomás pusieron el letrero por favor llame y pregunte un hijo pues igual vamos a investigar quién es el dueño pero mientras ahorita seguimos acá tenemos otras más opciones miren aquí está esta ford esta es una sport track seis cilindros otra buena opción una pica que puede ser familiar y de trabajo pues está el yo la veo original trae su rinde los estribos su pintura también no se ve que esté golpeada placas de jalisco qué bonito está ahorita vamos a preguntar el precio qué precio tiene 205 mil pesos miren aquí está el número de contacto 33 y no me deja ver 33 33 18 22 96 para que llamen y pregunten aquí lo trae una dama la camioneta seguramente la cuida mucho ya sabe que son muy cuidadosas llantas de media vida otra muy buena opción esta es una oigan esta camioneta se las voy a compartir porque es de un suscriptor lo que me gustó pues miren su factura original únicamente dos dueños el que la compró y el que la tiene 240 mil pesos modelo 2016 factura original todo pagado aire condicionado frío muy bonita muy buenas por cierto muy recomendables estas camionetas está la está que es la se las x si hace x5 precisamente está las x3 las x5 está está a mí me gusta mucho hasta cerrada así como se las enseño no les digo quieren vender los camionetas los carros y pues no los puede uno abrir pues miren ahí tienen esta opción ahorita les paso el número de contacto porque ya andamos terminando este vídeo este vídeo con el fer guaraguara miren está nissan está muy bonita cabina sencilla hermosa caballero la podemos compartir con la audiencia excelente muchas gracias qué modelo modelo 96 cuatro cilindros motor 2.4 estándar aire acondicionado dirección hidráulica tapicería la original impecable bonita preciosa bañada cambiada y perfumada que más quieres una chulada qué precio tiene caballero 125 125 mil pesos precio tratar sensor de reversa pantalla táctil ya ven aire acondicionado todo lo que necesitas para una camioneta muy buenas llantas llantas miren taquetudas muy bonita y algún número de contacto caballero porque yo ya me voy 33 14 de 19 95 19 ok muchas gracias te agradezco pues miren hasta aquí vamos a finalizar este vídeo con esta preciosa pica qué tal les pareció y qué tal les parecieron todas las camionetas que les estuve yo compartiendo espero que alguna haya sido de su agrado ya saben que lo único que les pido denle like o dislike cualquiera de las dos cosas saben que me apoyan mucho para mejorar el contenido de este canal yo soy ver y nos vamos en un próximo vídeo hasta luego